TVU Noticias Central Regresamos de nuestra pausa y desde el ocultamiento de patentes hasta la ampliación de facultades al momento de fiscalizar Son algunos de los temas que fueron abordados por parte del Secretario Ministerial de la Región del Bio Bio de Transportes en la Plaza de la Independencia de Concepción. Tenemos los detalles en el informe de Matías Schneider Fue a inicios de noviembre de 2023 cuando la nueva ley de tránsito entró en vigencia Estamos trabajando en fiscalización, estamos trabajando en ir mejorando nuestra legislación para hacer de nuestro país un país más seguro en materia vial Sin embargo, lo más importante de todo acá es la conciencia Lo más importante es la conciencia, la conciencia individual, personal de cada uno de nosotros Pero ¿cuáles son los cambios que se han efectuado? De la ley 21.601 que fue publicada en septiembre del año pasado Además de cambiar la condición del ocultamiento de la patente a una falta, lo cual hace más ágil su fiscalización También obliga al uso de casco asociado a las motos ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el tema del grabado de patentes en ventanas y espejos? Y además también incorpora otra norma que ha sido un poco más también polémica Que tiene que ver con el grabado de patentes en los vidrios de los vehículos Y respecto a esa última, lo que nosotros podemos señalar es que se encuentra en trabajo, en proceso de elaboración y aprobación por parte de la Contraloría un reglamento Nueva normativa que busca avanzar en el control de los vehículos que circulan Y otorgarle mayores facultades a carabineros para fiscalizar y retirar vehículos de circulación Todas estas son normas y disposiciones que ayudan a disminuir la compra y venta de vehículos robados Que es lo que a nosotros nos interesa En lo que va de 2024, se han realizado cerca de 19.500 controles con 3.200 infracciones Todas las modificaciones que se están haciendo es más que nada para poder mejorar nuestro sistema diario de fiscalización Y de lograr, por ejemplo, usted va a tomar el procedimiento de una ocultación de placa patente o una modificación de este El carabinero va a adoptar el procedimiento y va a estar 3, 4 horas en ese procedimiento hasta entregarlo Puede pasar un turno realizando eso En cambio ahora con una infracción gravísima y un retiro se puede realizar en media hora, 40 minutos Estas son las 5 causas para que carabineros se puedan retirar vehículos de circulación No contar con el certificado vigente del seguro obligatorio No contar con revisión técnica u homologación No portar permiso de circulación vigente Y tener número de identificación del vehículo o motor adulterado o borrado El retiro de este vehículo y la mantención de este hasta que la persona no lo pueda retirar Es un tema que es diferente dependiendo del municipio del cual aborde Por ejemplo, no va a ser lo mismo en el Gran Concepción Con la gran circulación que tenemos de vehículos diarios A hacerlo en Hualqui o a hacerlo en Chihuayante Que obviamente la cantidad de vehículos es mucho menor El infringir la nueva ley de tránsito tendría sanciones que varían entre las 5 y 27 unidades tributarias mensuales Que significan desde 319 mil pesos a 4 millones 700 mil pesos aproximadamente También el retiro de la licencia de conducir Todo parte del mantenimiento de unas vías más seguras Detalles de la nueva ley de tránsito que es importante que tengan en cuenta Seguimos repasando las noticias del día de hoy Una de ellas se realizó Pues